Bueno, primero que nada queremos agradecer al grupo de trabajo de laboratorio por la invitación. Yo les voy a comentar sobre cómo estas nuevas terapias en hemofilia afectan al laboratorio diario en los centros de tratamiento de hemofilia. Como ustedes saben, el tratamiento de la hemofilia evolucionó en el tiempo, inicialmente desde las primeras transfusiones con plasma poco congelado, luego posteriormente trío precipitado, y posteriormente vinieron los nuevos concentrados de factor 8 o factor 9, inicialmente de baja pureza, después fueron aumentando en su grado de pureza. Por otro lado, vinieron los productos recombinantes para dar seguridad a los pacientes en la transmisión de virus que pasaban con los derivados plasmáticos, y posteriormente, esos productos recombinantes pasaron de ser de primera generación, segunda generación y finalmente de tercera generación. Y por otro lado, con los nuevos productos que está habiendo en hemofilia, que son productos de vida media pero humedad, como comentó la doctora Carolina, y por otro lado, otros productos que no son de terapia sustitutiva. Que vamos a ver ahora, ¿sí? Para recordar un poco, o vamos a ver cómo afectan estas drogas en el laboratorio, si recordamos, el método coagulométrico en una etapa, involucra una mezcla de reacción en donde interviene. Por un lado, el plasma en estudio, el cual fue obtenido con las variables preanalíticas controladas. Por otro lado, se utilizan cantidades iguales, plasma deficiente en el factor que estamos rozando, en este caso es el factor 8, y luego se agrega reactivo de APTT, que va a contener diferentes tipos de activadores, dependiendo del reactivo que se trate, y la descomposición de los fosfolípidos también va a variar dependiendo del reactivo que se estaba utilizando. El plasma deficiente también puede variar en la forma en la que se obtuvo. Puede ser de un plasma congénito de un paciente severo, hemofílico severo, puede ser inmunodepletado, químicamente depletado, e incluso puede haber variación en el contenido de Fond-Bitteran en esos plasmas deficientes. La recomendación es utilizar plasmas deficientes que contengan niveles de Fond-Bitteran normales. Luego de que mezclamos en partes iguales el plasma en estudio, el plasma deficiente y el reactivo de APTT, vamos a recalcificar y finalmente medimos el tiempo en segundos de coagulación de esa reacción. Y eso lo vamos a extrapolar mediante una curva de calibración en porcentaje. Para el método coagulométrico, la recomendación es realizar el dosaje en al menos 3 diluciones, porque esto, digamos, mejoraría el coeficiente de variación del ensayo y además permite excluir la presencia de inhibidores de interferencia, como por ejemplo, anticodulante límpico. Sin embargo, esta metodología tiene una alta imprecisión a niveles muy bajos, sobre todo a niveles menores del 5%, con lo cual en el diagnóstico de pacientes hemofílicos severos y moderados es, digamos, es importante, tiene una alta variación. Y por otro lado, debido a la gran disponibilidad de KISS que están disponibles en el mercado y los sistemas del activo instrumentos, también hay una variabilidad interlaboratorio importante. Ahora, respecto al método cromogénico para el dosaje del factor, vamos a mezclar, por un lado, el plasma del paciente en el cual se realizan altas diluciones de la muestra, a diferencia del método coagulométrico que utiliza en general una dilución 1 en 10, en este caso puede ser de 1 en 80. Luego le agregamos factor 10 en exceso, factor 9 activado, pequeñas cantidades de trombina, fosfolípidos y calcio y en esta etapa es donde se genera el factor 10 activado que en una etapa posterior, cuando agregamos el sustrato cromogénico, se libera un producto coloreado y eso se va a medir espectrofotométricamente. Por lo tanto, lo que medimos va a ser proporcional a la cantidad de factor 8 presente en la muestra del paciente. Hay una encuesta que es de un control de calidad externa que es holandés, en donde participan diferentes laboratorios y se vio que el 90% de los laboratorios continúan utilizando la metodología coagulométrica en una etapa, solo el 6% utilizan el método cromogénico que actualmente, debido a las nuevas terapias en hemofilia, se está tratando de impulsar a que se utilicen ambas metodologías. Bueno, esto es para contarles un poco los kits que hay disponibles en el mercado para el dosaje del factor 8 por método cromogénico. Por un lado, tenemos reactivos que nosotros utilizamos, que son de... Hay 6 reactivos de diferentes marcas para el dosaje del factor 8 por método cromogénico, donde las proteínas son de origen boviño y hay un solo kit que no está disponible en Argentina que utiliza proteínas de origen humano. Como ven, la variación entre los kits, de acuerdo a su composición, es importante. Por lo general, hay algunos que comparten similitud, pero, digamos, pueden variar si vienen en un reactivo combinado. El factor 10 con el factor 9 activado, o el factor 10 por un lado, el factor 9 activado por otro. Por lo general, utilizan calibrador plasmático y a partir de ese calibrador hace múltiples diluciones para hacer la curva de calibración. Pero, por ejemplo, hay uno de los kits que tiene multicalibrador con diferentes concentraciones. Bueno, entonces, en los nuevos productos de vida media prolongada, como comentó la doctora Carolina Servio, uno de ellos es un producto que se obtiene por función del componente FCL e inmunoglobulina, que, como explicó la doctora, lo que se evita es la degradación lisosomal del factor 8 y, por lo tanto, la vida media se prolonga. En este caso, es un producto recombinante que fue dominio B del esteado, es decir, el dominio B del factor 8 es eliminado. Y lo que vamos a ver en el laboratorio es que el dosaje del factor por el método coagulométrico o por el método cromogénico, digamos, estaría recomendado cualquiera de las dos metodologías en general para este producto. Si bien hay una ligera sobreestimación por el método cromogénico, no es clínicamente significativo. Luego vamos a ver que los productos pejilados, que lo que hacen es adicionar una molécula de polietileno y nicol a la molécula del factor 8 y de esa forma proteger de su degradación por las proteasas y evitar que se unan los receptores específicos de proteína. También evita la excreción renal del producto de esa manera prolonga la vida media y en el caso del mercado hay tres productos distintos que son obtenidos por la pejilación y donde dos son de una pejilación sitio específica, uno es de una pejilación controlada y vamos a ver que acá es más variable en cuanto a la metodología que vamos a usar pero por lo general el método cobulométrico con ácido lágico es aceptable para los tres productos y el método cromogénico también es aceptable para los tres productos. Luego, para algunos productos aquellos reactivos que tengan sílica como activador pueden subestimar la actividad media del factor 8. Otro producto es un factor 8 recombinante de simple cadena que se obtiene por una unión covalente entre la cadena liviana y la cadena pesada del factor 8 y además es dominio B truncado o sea, el dominio B queda un resto de ese dominio este producto lo que tiene es que tiene una alta afinidad por el Fonbillioran y de esa forma prolonga su vida media y en este caso en una encuesta que se hizo con diferentes laboratorios donde la actividad del factor 8 de esa muestra era de una unidad internacional por mililitro es decir, de alrededor del 100% se vio que si vemos acá en el gráfico las columnas rojas corresponden a un producto recombinante de cadena completa mientras que en azul vemos los valores obtenidos por los diferentes laboratorios del producto recombinante de simple cadena entonces, si podemos ver en general, en promedio se obtuvo una subestimación de 50% de la actividad del factor para este producto por eso mismo es que en el prospecto de la medicación viene una leyenda de en general en los nuevos productos de vida media prolongada te indican cuáles son las recomendaciones para el monitoreo de estos productos y en este caso nos dice que si utilizamos el método coagulométrico en una etapa si habría que multiplicar la actividad del factor 8 obtenida por 2 obviamente eso está en discusión pero si no la recomendación es utilizar el método cromogénico ahora ¿qué pasa con los productos de vida media prolongada de factor 9? tenemos también tres productos disponibles en el mercado uno que se obtiene por fusión del componente FC de la inmunoglobulina que es alprolix otro que es por fusión a la albúmina que es hidervión y por licopestilación que es el refixia revinin el N9GP bueno si ustedes vamos a recordar un poco cómo es la metodología para el dosaje del factor 9 el dosaje del factor 9 por el método coagulométrico es similar al dosaje para el factor 8 excepto que se utiliza un plasma deficiente en factor 9 entonces nos vamos a detener un poco cómo es la metodología cromogénica para el dosaje del factor 9 en este caso vamos a tener por un lado la muestra del paciente que se debe colocar en altas diluciones una en 80 una en 100 se lo mezcla hay dos kits disponibles en el mercado en general primero se mezcla con un reactivo que contiene factor 8 humano y factor 10 humano y en presencia de trombina factor 11 activado fosfolípidos y calcio se activa el factor 9 y el factor 8 que después van a ir a activar el factor 10 y ese factor 10 activado nuevamente va a activar a un sustrato cromogénico que va a producir color y se va a medir por espectrofotometría este kit tiene un inhibidor de la polimerización de fibrinas este es uno de los kits que es de biofem que trae trombina como reactivo de activación pero hay otro kit que es de rosics que trae factor 2 humano y factor 5 bovina bueno ahora que pasa con estos productos cuando nosotros usamos la actividad del factor 9 en el laboratorio vamos a ver que si ven de acá para acá son diferentes reactivos de APTT que se utilizaron para el dosaje por método coagulométrico en una tapa y estos dos últimos son los métodos cromogénicos que les comentaba anteriormente entonces para este producto por lo general digamos la potencia asignada la recuperación era de 100 unidades internacionales por decilitro y con una tolerancia a más o menos un 25% en este caso más o menos con los diferentes reactivos la distribución es más o menos no tan heterogénea pero hay dos reactivos de APTT uno es el CK-Press y el Caulín y otro es el APTT de Estado que subestiman la actividad del factor 9 con lo cual digamos no estarían recomendados para monitorear a este producto luego para ir al bien era el obtenido por la fusión de albúmina vamos a ver que la situación es más heterogénea cuando utilizamos el método coagulométrico en una etapa con diferentes reactivos vamos a ver que hay dos reactivos fundamentalmente uno es el Actin-FS y el otro es también el CK-Press y el Caulín que subestiman en hasta un 60% la actividad del factor con lo cual tampoco estarían recomendados para su utilización y en el caso de los métodos cromogénicos habría una ligera o una importante sobreestimación esta es una encuesta del NECWAS del año 2016 en donde vemos que una muestra con una potencia target como varió con los diferentes en los diferentes laboratorios con los diferentes reactivos vamos a ver en azul cuando fueron medidos con Actin-FS y hay una importante subestimación de la actividad y por otro lado cuando fue medido por método cromogénico pudo haber una ligera sobreestimación o una importante sobreestimación en la actividad dependiendo de que kit se utilizaba como mostramos anteriormente en el caso de reflexión de revinín que es el factor 9 de gilado en este caso también la ficha técnica o el prospecto de la medicación nos recomienda qué metodologías utilizar para este caso la metodología cromogénica cualquiera de los dos kits que hay podrían utilizarse para monitorearlo y en el caso del método coagulométrico puede haber algunos ensayos que pueden subestimar la actividad otros la pueden sobreestimar en hasta por ejemplo en 400% sobre todo los reactivos que sobreestiman la actividad son los que tienen sílica como activador entonces resumiendo un poco para el monitoreo de estos productos de vida media extendida para el factor 8 en general independientemente si son obtenidos por fusión al componente FC por ventilación o los de simple cadena el método cromogénico es aceptable para su monitoreo en el caso del método coagulométrico si es aceptable para el obtenido por la fusión del componente FC y para el caso del simple cadena vimos que subestimaban hasta un 50% por lo tanto había que multiplicar por 2 o utilizar la metodología cromogénica y para los productos vejilados es variable dependiendo del reactivo que se utiliza para el factor 9 ya es más heterogéneo por lo general se puede utilizar la metodología cromogénica pero para el producto obtenido por fusión de albumina depende si se utiliza un kit o el otro es que podemos sobreestimar de manera importante o no y para los métodos coagulométricos acá ya no dependen tanto como en el factor 8 se usan sílica o ácido lágico como activador sino que depende de cada reactivo en particular entonces hay una gran variabilidad entre los ensayos coagulométricos en una etapa sobre todo para los productos vejilados que podemos hacer desde el laboratorio vamos a tener la posibilidad de utilizar un estándar específico de producto para la calibración del método coagulométrico cosa que es difícil porque no están disponibles digamos en nuestro país en el mercado por otro lado utilizar un factor de conversión como pasa en el factor 8 recombinante de simple cadena cosa que está en discusión o utilizar la metodología cromogénica que por lo general es recomendada pasamos ahora a las terapias que son no sustitutivas es decir no le difundimos al paciente el concentrado del factor ya sea el factor 8 o el factor 9 sino que utilizamos una terapia que mimetiza por ejemplo en este caso al factor 8 es un anticuerpo monoclonal biespecífico que mimetiza a la actividad del factor 8 por otro lado también tenemos otras terapias que lo que tratan de hacer es balancear la hemostasia es decir vamos a tener por ejemplo el concisumab que es un anticuerpo anti-TFPI o por ejemplo el fitucirán que es una RNA de interferencia que va a silenciar el gen de la antitromina y de esta manera se produce menor cantidad de antitromina y va a haber presente en ese paciente más trombina para que pueda cuadrar por lo general la metodología en estas nuevas terapias no sustitutiva para el caso del hemisizumab si nosotros queremos monitorear su terapia lo tenemos que hacer con el método cromogénico para el losaje factor 8 pero con componentes humanos y por otro lado en las otras terapias o también en hemisizumab lo que se puede utilizar es el test de generación de trombina o la trombolastometría respecto a hemisizumab es como ya les dije un anticuerpo monoclonal bien específico es de administración subcutánea subida a medias de 4 o 5 semanas intenta asimular digamos al factor 8 activado que es interaccionar entre el factor 9 activado y el factor 10 para que el factor 10 se active y esa actividad digamos del hemisizumab no requiere de una preactivación sino que directamente se encuentra con el factor no activado y el factor 10 y lo activa y esto es lo que puede generar una afectación en los ensayos sobre todo de la vía intrínseca entonces en el caso de la PTT global de la prueba de la vía intrínseca y vía final común vamos a tener que es muy afectado por la presencia de este anticuerpo monoclonal bien específico en cantidades de 2 a 5 microgramos por mililitro en la concentración plasmática de esta droga ya va a normalizar el APTT de un paciente que es hemofílico severo inicialmente era de 80 segundos ustedes lo van a medir y lo van a dar entonces va a afectar rotundamente la actividad del factor 8 por el método coagonométrico donde en cantidades crecientes de la droga en sangre eso va cuando nosotros lo medimos in vitro va a a dar falsas digamos mediciones de actividad de factor 8 que cuanto más droga tengo más alto me va a dar el factor 8 en general para 10 microgramos por mililitro de la droga tenemos un 100% de actividad de factor 8 la concentración plasmática de la droga una vez que el paciente ya está con dosis de mantenimiento sino la dosis carga inicial sino una dosis de mantenimiento es alrededor de 40 microgramos por mililitro y por lo tanto un paciente que esté bajo tratamiento de misisumab va a tener niveles de factor 8 muy altos por encima de 150% ¿cómo podemos medir entonces la concentración de la droga? una forma es utilizar el método cromogénico con proteínas de origen humano donde acá sí la concentración de factor 8 medida va a ser proporcional a la cantidad de misisumab presente en la muestra se puede utilizar un método coagulométrico en una etapa pero en este caso en vez de una dilución una en 10 de la muestra de pacientes se hacen altas diluciones de la muestra e incluso es necesario tener decalibradores y controles específicos de la droga que actualmente en nuestro país no están disponibles cuando podría llegar a ser necesario de querer saber la concentración plasmática de la droga cuando un paciente venía en tratamiento y de repente tiene un sangrado activo o cuando hay un cambio en la farmacocinética del paciente o la adherencia del paciente no es buena también en el caso de una cirugía de urgencia digamos que misisumab afecta como dijimos ampliamente a todos los ensayos de la vía intrínseca entonces cuál es la interferencia que tenemos en el laboratorio cuando un paciente está en tratamiento con misisumab para eso se estudiaron seis inmunoensayos una ELISA 5 látex ocho ensayos de coagulación y tres ensayos amideolíticos cromogénicos no hubo interferencia por la droga en los inmunoensayos por ejemplo el antígeno del factor 13 el antígeno de Fonville o el antígeno de la proteína S libre tampoco hubo interferencia en los ensayos cromogénicos para medir la actividad de proteína C proteína antitrombina y plasminógeno y en los ensayos que estaban mediados por trombina ya sea el tiempo de trombina o el fibrinógeno si hubo una débil interferencia en el tiempo de proteína donde teníamos un ligero aumento en el INR pero tampoco es clínicamente significativo y el fibrinógeno derivado a medida que aumentaba la concentración de la droga digamos que era subestimado si hubo un fuerte efecto entonces en todo lo que es la vía intrínseca en el APTT en el dosaje de la proteína C y proteína S por método coagulométrico en el tiempo de activación en el tiempo de coagulación activado que es el ACT y obviamente en el ensayo de titulación del inhibidor por el método Betesda que utiliza el dosaje del factor por método coagulométrico también en la resistencia a la proteína C activada da falsos positivos como que había la resistencia en concentraciones crecientes de la droga respecto de la titulación del inhibidor antifactor 8 en un paciente que está en tratamiento con el misisumab dijimos que bueno el misisumab es un anticuerpo que no es inactivado ni por calor ni tampoco por el inhibidor propio del paciente el antifactor 8 del paciente de manera tal que cuando nosotros hacemos el ensayo Betesda o Neymes por método coagulométrico en una etapa o por método cromogénico con componentes humanos que son sensibles al misisumab nos puede dar falsos negativos en el inhibidor por lo tanto cuando nosotros tenemos un paciente que está en tratamiento con el misisumab y de repente queremos monitorear como viene el título de inhibidor de 8 tenemos que utilizar un método cromogénico con componentes bovinos entonces para concluir en la nueva era del tratamiento de la hemofilia el laboratorio se encuentra ante un desafío sobre todo por la disponibilidad de los reactivos y de los métodos que digamos que tiene disponibles en su laboratorio y que no siempre son los recomendados para monitorear estas terapéuticas y por otro lado nosotros como laboratorio formamos parte de un sistema interdisciplinario donde es necesario conocer cuál es el tratamiento bajo el cual se encuentra el paciente y también informarle al médico cuál es la complejidad que podemos afrontar en nuestro laboratorio es decir qué reactivos y qué metodologías tenemos disponibles para poder colaborar en el monitoreo de sus terapéuticas nada más